...de una manera absolutoria y que en ese sentido sepan que lo único que se conservó y es porque está tutelado en una constitución federal, ahora será en el Congreso de la Unión el tema de la inmunidad parlamentaria, pero el Congreso de San Luis Potosí ha cumplido el día de hoy. ¿Diputada, este podría ser el inicio para una revocación de mandato posteriormente? Yo creo que la migración de la institución del fuero tiene que seguir evolucionando, entonces en ese sentido tal vez el siguiente paso es generar una revocación de mandato, habrá que estudiarlo, pero yo creo que por lo menos el día de hoy ya se marcó un precedente.